Hola amigos, ¿qué tal? Somos La Unión, Rafa, Luis. Vamos a estar muy pronto el 19 de noviembre en el Barclay Card Center apoyando una buena causa y con un montón de amigos. Sí, bueno, vamos a apoyar la fundación con el síndrome de West y bueno, no solo vamos a estar nosotros en la Estatancia Invisible, La Guardia, OVK, El Pingüino y Modestia Aparte también. Un montón de gente, un montón de amigos, no te lo pierdas. Únete a nosotros. 19 de noviembre.